Nos vamos a enfrentar a un Río Breogán que ha cambiado mucho su plantilla. Realmente los puntos débiles o los puntos fuertes que encontramos de su plantilla pueden variar con respecto a lo que hemos visto en la última jornada. Yo creo que están haciendo un muy buen baloncesto y que nos vamos a enfrentar a un equipo que si puede que tenga un punto débil sería jugar partido a ritmo alto. Ellos son el tercer ritmo más lento de la liga y yo creo que nosotros tenemos que tener una tendencia a intentar acelerar ese ritmo del partido, por lo que los primeros segundos del partido yo creo que son algo más débiles que en el resto de la posesión. Los jugadores claves del partido, yo creo que hay uno que estadísticamente quizá no destaque tanto que es Sergi Quintela, para mí es el corazón del equipo y ahora mismo un jugador que cuando él juega le imprime la energía necesaria para ganar los partidos. Macklemore, un jugador recién fichado pero que yo creo que le va a dar bastante desde la línea de tres o en agresividad a campo abierto y un jugador que por dentro está destacando a nuestro entender y que le ha dado muy buen rendimiento, pues Sayus desde el short roll tirando, pasando, reboteando, yo creo que le da una energía muy alta en diferentes acciones del juego que son clave a lo largo de un partido. En cuanto a las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para el partido además del ritmo que comentábamos antes, pues por supuesto el rebote, ellos son un equipo que rebotea muy bien tanto en ataques y consigue más de 14 puntos por partido después del rebote ofensivo lo que es un dato muy muy alto, como el rebote defensivo, porque el rebote defensivo no solo por capturarlo que por supuesto que a todos los equipos nos viene bien, sino por ser capaces de darle el ritmo del que hablábamos. Ellos son un equipo que en primeros segundos sufre mucho, en el último partido reciben más de 25 puntos tras pérdida, por lo que el ritmo de partido será muy importante tanto después de robo como después de rebote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!